Buen día, buen día para todos los finalistas de la Copa con Mebol Sudamericana. Mirá, acá estamos con el mural. Mirá qué linda imagen, qué linda mañana. Qué lindo todo lo de ayer. Qué lindo, qué lindo todo el recibimiento, la caravana, el partido. Racing que lo dio vuelta, puso huevo, puso gana. Así se juega la Copa. Racing entendió cómo jugar la Copa y está haciendo una Copa Sudamericana bárbara. Disfruten, falta todavía para la final. Ya nos meteremos en las cuestiones informativas, el tema de venta de entradas y demás. Insisto, falta todavía mucho tiempo. La ansiedad, obviamente, que nos va a ganar. Pero, pero, en el medio hay bastantes partidos. Y ahí Racing, obviamente, que los tiene que afrontar de buena manera. Pero hoy es un día para disfrutar, para estar orgullosos de este equipo y para estar orgullosos de esta hinchada. Porque lo de ayer fue impresionante, realmente impresionante. No sé, en cuanto a información, hoy tiene el día libre, el plantel, lo jugué el domingo con Instituto. Y la verdad, no tengo ni la menor idea que equipo va a jugar. Probablemente sea un mix, porque ayer el cansancio de varios jugadores se terminó notando. Y además el desgaste mental. Les mando un abrazo grande, buen viernes, buen fin de semana, ya les diría. Y disfruten, disfruten, porque después de 32 años nos metimos en una final. Chau.